Algunos de los memes más populares tienen un trasfondo oscuro o triste, ya sea que las personas que lo protagonizan tuvieron un pasado trágico o un desenlace bastante perturbador. Lo maravilloso de los memes es que los hay para toda clase de personas, desde memes religiosos, memes para otakus, memes para kpopers, memes que alcanzan la popularidad mundial y memes propios de algún país. En el caso del día de hoy se trata de un meme que fue popular en Japón y relaciona un barco, el anime Skull Days y una tragedia en la vida real. Vamos a verlo. Si eres por lo menos un fan casual del anime, seguro te habrás dado cuenta que una gran cantidad de estos se dividen en temporadas de 12 episodios. Esto porque son emitidos en la televisión japonesa una vez a la semana a lo largo de tres meses, abarcando así una temporada, por lo que son llamados animes de temporada o animes de invierno, verano, etc. Muchos de estos animes son adaptaciones de otros medios como mangas o novelas visuales, pero no todos los animes abarcan por completo sus respectivas obras. Algunos se quedan únicamente con esos 12 episodios, dejando sin completar algunos arcos. Hay algunos a los que se les dan un final repentino que puede quedar terrible como Akunohana, o pueden sentirse más naturales como es el caso de Skull Days, un anime que es la adaptación de la novela visual Eroge del mismo nombre. Como es normal en muchas novelas visuales, esta cuenta con varios finales, algunos buenos y otros malos. La historia de Skull Days trata sobre Makoto, un chico de secundaria que se enamora de Kotonoha, una chica de su misma escuela. Este siempre la ve en el tren que ambos toman para ir a clases, y en una ocasión, este sacó su celular y le tomó una fotografía sin que ella se diera cuenta. Y es que en la historia, existe una leyenda de que conservar la foto de la persona que te gusta, sin que nadie se dé cuenta, hará realidad tu amor. Lamentablemente para Makoto, su compañera de clases Sekai, descubre aquella foto, y para ayudarle a conquistar a Kotonoha, decide ayudarle dándole algunos consejos, y practicando con ella. Esto va escalando, y ambos tienen relaciones. Makoto siendo un adolescente calenturiento, se queda con ganas de más, y a pesar de lograr su propósito inicial, que era estar con Kotonoha, aún así, buscaba acostarse con Sekai, la cual rápidamente se arrepiente de haberlo hecho en primer lugar. Ahora ella se siente culpable, pues Makoto le está siendo infiel a su novia Kotonoha. A pesar de esto, Sekai sigue dándole entrada a Makoto, que lo único que quiere es ponerla. A Makoto en realidad no le importan los sentimientos ni de Kotonoha, ni de Sekai, y más tarde conforme avanza la trama, Makoto se involucra con muchas más chicas, y todo se vuelve un caos. La verdad, este anime es una joya del romance escolar, mostrando temas adultos, y tiene un final inesperado y perturbador para aquellos que no conocen la novela visual. Y por allá del año 2007, acá en Occidente prácticamente nadie la conocía. Cuando el anime se emitía por primera vez en el país nipón, en el año 2007, los fans de esta obra esperaban con ansias el último episodio, el episodio número 12. Los japoneses no sabían con certeza cuál de todos los finales que se mostraban en la novela visual aparecería en pantalla. ¿Con quién se quedaría Makoto? ¿Con Sekai? ¿Kotonoha? ¿O tal vez alguna de las 20.000 compañeras con las que se acostó? O incluso, puede que el anime tuviera un final original, algo que ni siquiera se había visto en la novela visual. La expectativa estaba a tope. El episodio final saldría a la luz un 19 de septiembre, pero hubo un problema. Un día antes de la emisión, ocurrió una tragedia, algo que paralizó al país. Eran las 4.40 de la madrugada, cuando las líneas de emergencia recibieron una llamada. Mi esposo se quitó la vida, cortándose el cuello con un hacha. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontraron a una joven de 16 años, cubierta de sangre. Esta se encontraba sentada en la sala, junto con su madre y su hermana mayor de 19 años. La joven rápidamente admitió a los policías. Eliminé a mi padre, porque no me agradaba. La joven lo había atacado, con un hacha de 30 centímetros. Le dio un golpe certero en el cuello, mientras este dormía. El hombre era un oficial destacado de la ciudad de Kioto. Sus compañeros le tenían buena estima. Él vivía con su esposa y sus dos hijas. Esta fue la poca información que salió a la luz, pues al estar involucrados menores de edad, el caso fue muy secretivo. Si bien el crimen era atroz, si ocurriera algo así en nuestros países, no sería lo suficientemente impactante como para detener todos los medios que muestren algo similar al caso. Pero, en un país tan pequeño como Japón, y con una tasa de delincuencia muy baja, esto fue algo muy impactante que paralizó al país. El crimen que había ocurrido un día antes de la emisión del capítulo final de School Days, provocó que llegando el día y la hora tan esperada, el canal de televisión decidió mostrar unas imágenes de unos paisajes con música clásica de fondo. Esto debido a que el capítulo final de School Days mostraba un suceso muy similar al caso que había ocurrido. Alerta de spoiler. En el capítulo final de School Days, Makoto es eliminado con un cuchillo y después le retiran la cabeza. Además de otras imágenes impactantes. Los televidentes al encontrarse con las imágenes de los paisajes, en lugar del tan esperado episodio final, estaban totalmente decepcionados. Mientras veían esta programación tan rara, en una de las imágenes se podía observar un barco, a lo que un espectador fue al sitio japonés Nichan, y con toda la frustración e impotencia, simplemente comentó, lindo barco. Esta frase se volvió en un popular meme en aquel país, e incluso fue utilizado por la propia compañía Overflow, la desarrolladora de la novela visual. A más de 10 años de ese incidente, esta compañía se encontraba en la Comiket, una convención en Japón, donde ellos tenían un stand, o un puesto, en términos más simples, al cual bautizaron con el nombre de Nice Boat, o lindo barco. Esta no sería la única ocasión en la que se haría referencia a este meme. Otros dos casos notables fue cuando en un episodio de Ishizoku Reviewers, que por cierto, es muy buen anime dentro de su género. Bueno, el anime fue sustituido por, ¿pueden imaginarlo? Así es, imágenes de barcos. ¿La razón? Supuestamente fue porque el canal no tenía espacio para esta programación. Algo que suena bastante ridículo, pues cortar un anime a mitad de emisión es bastante raro. Y más si tomas en cuenta que el anime es casi un H, pues la trama, si no mal recuerdo, va de unos güeyes que se acuestan con hembras de distintas especies. Esto con el fin de darles un puntaje a cada especie, en base a qué tan buenas fueron en la cama. Otra ocasión notable en la que se hizo referencia al meme, ocurrió en el quinceavo aniversario de School Days. En el canal oficial de la actriz de voz del personaje Sekai, lanzaron un directo en el que podíamos ver a Sekai en forma de Vituber. La compañía Overflow había brindado las imágenes para crear el modelo, y obviamente la actriz original interpretaba al personaje en el directo. La frase Nice Boat fue tendencia en Twitter de Japón. Visitando el canal de YouTube de la actriz, podemos ver que siguió haciendo directos como Sekai Vituber, y otros videoblogs con la actriz de Kotonoha. También podemos ver que en las miniaturas, adoptó la famosa frase del meme Nice Boat. Y esta ha sido la historia de un meme perturbador de Japón. Yo sé que el video fue bastante corto, pero no sabía dónde meter este tema. Tal vez quedaría en algún iceberg de memes de Japón, o un iceberg de crímenes de Japón. Comenten si les gustaría algún video de estos temas. Y si el video te ha gustado, déjame un like. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.